Continúa el misterio de ataques a ventanas de automóviles en movimiento y ahora es la ciudad de Aurora donde esta madrugada se registraron tres incidentes. Karen Vega habló con la policía de Aurora y nos cuenta más. Adelante Karen, muy buenas tardes. Así es, hasta el momento las autoridades de Aurora no ven ninguna conexión con los incidentes de disparos en el norte de Colorado. Sin embargo, continúan investigando. Tres vehículos con ventanas rotas. Ese es el saldo de una serie de incidentes de disparos a lo largo de la avenida East Hampton esta madrugada. El primer incidente ocurrió alrededor de las 12.40 de la mañana, el segundo a las 2.03 minutos y el último a las 2.58 minutos de la madrugada. Los tres vehículos transitaban por separado a lo largo de la avenida East Hampton, cerca de South Buckley Road. Las ventanas del lado de los pasajeros fueron las impactadas. Impactos que hasta el momento no han podido descifrar con qué fueron realizados. Lo que encontramos fue un pequeño proyectil que impactó las ventanas. En dos de los casos la munición no penetró de la ventana, pero sí la dañó. En el tercer caso la ventana está destrozada, así que no sabemos si el objeto penetró o no inhibió. Afortunadamente nadie resultó herido en lo que hasta ahora es un misterio, porque las autoridades no saben exactamente qué impactó las ventanas de los tres vehículos en movimiento a lo largo de este tramo. Pudo haber sido una pistola de municiones, una pistola de aire comprimido o algo por el estilo, pero al momento no creemos que haya peligro para el público. Si usted ve algo sospechoso, no dude en comunicarse con las autoridades al 911. Hasta aquí mi informe, Karen Vega para Noticias Univisión Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias Karen por tu informe y estaremos al pendiente por supuesto sobre esta investigación.